Hola, soy Martín Dulanto y soy el escenógrafo de Detrás Ruge del Lago, obra de Mariana D'Altausa. Trabajar con Mariana ha sido increíble. El punto de partida fue contar con dos elementos típicos y característicos del teatro. Primero el telón como una suerte de fantasma, como una presencia que está incluso lanzándote no solo sobre los actores sino sobre el público. Luego las tablas inicialmente sirven como superficie de este teatrín que luego se convierten en esta especie de caos, de ruinas. Y es un caos que todo el mundo aprovecha de alguna manera y se apropian, los distintos actores se apropian de él. La propuesta para lograr esto es justamente trabajar con una escenografía viva, una escenografía dinámica que ellos mismos pudieran de alguna u otra manera ir activando conforme va avanzando la historia.